de nueva cuenta en el centro de la cancha un poquito adelante, el número 11 viene a buscar a la número 9 y en el espacio tiene y a desarmar del esferico y en la número 0 dice por aquí no pasa ni el aire y el portero se hace de las huellas el portero de este equipo Paco de Paz que vienen conformados por Cardoza, Zeddy Cerezo María, Cerezo Rodger, Díaz José Donínguez Diego, González Romeo Jaramillo Martín Lombrez Ashley Montoya Cristian Ochoa Angélica Ochoa Juan, Ramos Cristian Ramos Jésica Vázquez Mario, Beca Betany, Beca Juan y Villanueva Freddy el equipo de los campeonatos conformados por Blanco Edgar, Cedro Juan Fierro, Fierro Villanueva Freddy Viene Meadowson Patrick Moreno Arturo Peñalosa Julio Ramírez Derrick Ruenas Griselda Ruenas Paula Ruenas Ramiro Santomar Omar Cimiento Ruenas Ruenas Viene Ale Cometen Una Falta Al equipo De Pantil Paz Viene La número 20 Que por ahí Escuché Que era una de las más peligrosas Las delanteras más peligrosas Pero el equipo de los comentas No se quiere Dejar Quiero 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 Y Poquito Arriba Recuperando El número 11 De la Bancada Por este equipo De los Almanos Por el Defensor Solamente Vienen Buscando Recordarles Que también Que el Ponte Mujer Vale Por dos Viene La número 9 En la Desarma Se viene El equipo De una De forma Negro Por la Manda Izquierda Se viene Buscando A la Delantera Vienen Buscando También A la Número 20 Hace Previene El Tiro Y El Portero Sale A quedarse Con la Pelota Que también Viene Funcionando Como La Viene Pasando La Media Cancha Vamos ¿Dónde? Por 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 El Pase Vienen Los Cometas Apoyándose En La Barra De Contención Viene El Número 11 Buscando Tranquilamente A quien Dar El Pase Regresa Al Lado Opuesto De La Cancha Se viene Néstor Muchachos Aquí Tejiendo La Jugada La Número 9 También Que Pierde Y El Parbellino Comiéndose Unas Abritas Con Salsa Que Nos Hizo La Boca Que Bárbaro Que Bárbaro Parbellino Que Bárbaro Se viene Los Comedas Buscando El Espérico Donde Pasarlo Donde Poder Hacer Daño Estuvieron Bastante Al Equipo Contrario Se viene Una Delantera Simplemente Amagan Viene El Defensor Que Pasa En Pase Por La Banda Derecha Buscan A Otra La Jugadora Regresa El Partio De Pase Viene Viene Para Acá Viene Hábranse Muchachos Viene Con Cero También Tenemos Dos Jugadores Con El Número Cero Vamos Echarle A Yo Se Viene Se Equivoca La Número 13 Compone La Jugada Buscando Por Donde Viene Un Jugador De Sorte Y Contrás Viene Andrés Fuertos De La Cancha Viene Con Pase El Número 11 Se Este Equipo Ya Se Está Tejiendo Una Buena Jugar El Equipo De El Equipo De Back De Pase Están Buscando Por Donde No Vayan Con Quien El Equipo De Los Tiro Libre Directo A Estos Jugadores Vamos A Ver Si Tienen Alguna Jugada Ya Pensada Tejida Para Poder Hacer Daño Viene Viene La Número 20 Es Para Cargo De Este Tiro Directo Torrellino No Saque Nomás De Todo Antojando Torrellino Se Viene El Número 20 Un Poquito Arriba Y El Porter Atento A Esa Jugada Se Equivoca En Pase Viene Recuperando El Equipo De Back De Pase Por La Banda Izquierda Hay Nadie Que Nos Apoye No El Equipo De Los Cometas En La Defensiva Están Defendiendo Bien Están Parado Bien Este Equipo Viene Abriendo Por La Banda Derecha Con El Número 11 Empieza A pedir El Pase La Otra Jugadora Prefiere Aguantar Ir Por Boquito El Portero Con La Yema De Los Guantes Se Viene El Equipo De Tire Otra Vez Queriendo Atacar Llega A las Manos Del Portero Del Equipo De Los Cometas Sin Ningún Problema Por La Handa Izquierda Pasando Al Número 11 Que Estamos Viendo Que Es Uno De Los Jugadores Empieza A Abrir La Pelota Tocar Y Distribuir El Juego Tiene Número 11 Está Buscando Por Donde Tiene Al Otro Lado A Número 9 Prefiere Se Pon Una Defensiva La Defensa Solamente Apaga Un pase Largo Regresa Con El Jugador Clave De Este Encuentro Se Viene Guaruzi Pasando Se Equivoca En Pase Se Va a Llegar El Pase La Del Se Viene Otra Vez El Equipo De Los Cometas Saliendo Otra Vez Están Equivocando Los Pases Viene Recuperando Los Cometas El Número 11 Está Abriendo El Fuego Distribuyendo Todo El Fuego Vamos A ver Si Sus Delanteras Son Capaces De Anotar Un Gol Todavía No Se Abre El Marcador Llevamos 11 Minutos De Este Primer Tiempo El Primer Tiro Todavía Nada Se Pasó Se Pasó Viene Recuperando El Equipo Abriendo El Esférico Por La Banda Izquierda Esperando Por Donde No Hay Nadie Buscan Adonde Se Van Equivocando En Los Pases Pero Vienen Recomponer Y El Portero Del Equipo De Los Cometas Muy Tranquilamente No Torbe Ya Medio Abre Torbellino Torbellino Va a Estar A cargo De La Siguiente Final En Lo Que Viene Siendo En El Soccer World De La Ciudad De Mezquite También Saludos A Los Camarógrafos Que Están Viendo Las Por Si El Bar Ahí Más O Menos El Bar Que Hace 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 Calor Unas Fresquecitas Unas Desafruciando Y En El Equipo Por Poquito Los Cometras Quieren Sorprender El Equipo De Pack De Pad Vienen Otra Vez Queriendo Salir Del Peligro Haciendo Por La Banda Izquierda Van Empezar A Querer A Tocar Estos Muchachos Aquí En Centro De La Cancha Lo De Mantela Viene El Número Dos Puede Abrir Puede Tirar Efectivamente El Pase Un Poquito Largo Y Viene Recuperando El Equipo De Cancha De Tocar No Pasa Nada Más Que Tiro Tiene Tiene El Equipo De Toc Tiene Hacer Daño Tiene Abri El Marcador Es Un Poquito Complicado Que Le Queda A Los Jugadores Del Equipo De Pase En El Rápidamente Ten Está teniendo cruzar la media cancha, tienen que regresar a la defensiva porque ningún jugador se encuentra abierto para poder guardar el pase. Se equivocan, se vienen aquí un poder de los fometas abriendo, poco a poco regresando el espíritu con el portero. El portero regresa con su jugador en la defensiva, buscan al número dos en el centro de la cancha, están buscando por dónde hacer daño. Se vienen con el número 13 que le dan un paseo, lo vamos a ver si lo alcanza y llega a mano del portero. El espíritu sale del portero, salió con el espíritu rápidamente. Él trae la camisa de la palomita, hay que no decir marca, se viene, se equivoca el equipo, el equipo de negro. Ahora se viene, el equipo de los fometas se equivoca de nueva cuenta, recupera, ahora sí el portero que es armadón, acaba de hacer, qué bárbaro, qué bárbaro el portero. Se viene el número 11 distribuyendo y ya pasa el portero con la jugada, que se queda con la pelota, salió gordito rápidamente, que distribuye el juego. Viene el número 11, vamos a verlo, viene en zona de peligro, puede tirar, simplemente espera. Y el portero un poco, es cierto, qué bárbaro, que es la primera oportunidad, se viene el equipo de fometas. Los hombres de negro, vienen con el número 20, haciendo el pase a la diagonal, el portero tiene que salir, ya recupera el equipo, el número 11 del equipo de los fometas. Ya viene a toda velocidad, va por la mano izquierda. Se viene el primero, se viene el primero, se viene el primero. Y lo perdona, lo perdona, y con él una vuelta, balón a favor del equipo. Se viene, ahora pasando al número 0, que pierde el esférico. Con la número 13, el portero bien tranquilo del equipo de los fometas. Ya nos quedan 5 minutos de esta primera mitad de esta gran final. A todos, a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales del equipo soccer board del skid. Aquí en las finales que se transmite de nuevo y en directo, se viene el equipo de los fometas. Se va a preparar, apunta, da el pase, amacando, viene con la número 9. No me dio lo 12. Le ha quedado un esférico. Se viene, otra vez, buscando un pase en profundidad. Y el portero simplemente vigila. Y se viene, se mete el problema. No pasa, equivocado. Se viene el primer tiro. Amaga solamente ahí. Desviado. No hay nadie en el centro. Se viene el portero de los fometas bien tranquilamente. Está buscando dónde salir. Y por poco, se mete el problema. Se mete el sensor. Se alcanza a recuperar el esférico. Se viene por la banda derecha. Y solamente no pasa. Se viene por la banda izquierda. Sabiendo el equipo, back to the pass. Vienen aquí en el centro de la cancha. No vuelven el esférico. Número 0. Le quita el número 11. Comente. Número 0. Le comente una falta. Número 11. Al número 0. Viene rápidamente el equipo, el equipo de los fometas dando un pase. Que simplemente, no pases faltos. ¡Qué bárbaro! Y el torino está listando la garganta para gritar goles en la próxima final. Aquí, jurada. ¡Oh, relax, relax! ¡Cómo anda mi torre! ¡You got it, Jax! ¡You got it! Esto. Se viene el equipo de los fometas con el número 11. Buscando donde pasar el esférico. Ya encuentra por la banda izquierda. Viene de nuevo a cuenta. Este jugador que ya vimos viva con el número 9. Puede tirar. ¡Tiene paso! El defensor. Atento. Que la desmantera de la pelota. Ahora tiene un pase que queda raro. ¡No, no, no! Y el que el fútbol lo hace así. ¡No! Es un pase. Viene la delantera. Tiene que jugar más que con él de una mano. La quería bajar con el pecho y la domina. Pero nada. No le salió. Se viene con el número 9 el equipo de los fometas. Puede abrir con el número 13 o al centro de la cancha. Así lo hace. Vienen estos dos jugadores. Se van entendiendo. Otra vez Copaco protegiendo la jugada. Voy a tirar. ¡Y! ¡A la número 13! Se le acaba de ir a la oportunidad. No se avivó. Y hasta le tocó los dentes. ¡Qué barbaridad se viene! Perdonar Luna. Una jugada muy importante. El equipo de los fometas. ¡Qué chocle! Otra vez probando de recuperar. Llega de lado a lado el portero simplemente. Vigila la pelota. Salen cortito con su defensor número 2. El número 2 busca en el centro de la cancha. Prefieren llevarse el espíritu solo. Se hace, se hace, se hace bola. Viene poquito a poquito. ¡Y! El portero sale con la número 0. Y el equipo del banco detrás. Viene rápidamente. Viene una jugada. Se viene. Ya van a pasar la media cancha. No hay nadie que recibe el espíritu. No hay nadie que viene en el pase. Se pasó lo que otra el mundo. Ya está el portero dentro de las fometas. Va a salir. Nos quedan dos minutos. A esta primera mitad. Se viene por la banda izquierda. Y entre dos, tres contra dos. Se viene. Ya se vienen más defensores del equipo local. ¡Mira! ¡Ay! Dios mío, desviadito. Que qué bárbaro por poquito. Vemos un jugazo. Y en la número 13. Va a dar el pase al número 11. Amaga. Se quiere. Se va a quitar al primer jugador. Da un pase. No hay nadie. ¿Dónde viene el pase? Ahora sí. Va por la banda izquierda. En nueva puerta. Están buscando a una mujer. Prefiere tirar. Simplemente le dan pas por un poco del diablo. El tiro. Se viene el equipo pacto de paz. Dos de medio. ¡Oh! El partido. Por prenderle al portero. Recuperan el número 11 del equipo de los fometas. En el segundo de la cancha. Desviarán un minuto, 20 segundos. Vienen el número 2 incorporándose al ataque. Están buscando donde. Recuerden que el gol de mujer va a ir por dos. Está la número 3. La número 1 ahí. Haciendo. Y en las suyas. Quiriendo llegar hasta la cocina. Así. Vienen estas mujeres. Quiriendo ganar el hombre. Número 6. Y aquí hay un poquito flojo. Se viene el otro tiro. Los hombres. Están mujeres de negro. Dan el pase. Que se equivoca. Vienen recuperando. Vamos. El equipo de Cometas. Un poquito mejor parado en la defensiva. Viene otra vez. No puede dar el pase. Por un poquito seguimos al portero. Pero no alcanzó. Lo alcanzó para. Un cachillero. Se viene el otro de negro. Viene dando un miedo al pantoso. Se viene el portero. 37 segundos. Quiere hacer la última de peligro. Va con el número 11. Se puede seguir incorporando el portero. Viene, mira. No hay nadie. La número 13 va a recuperar. Está buscando donde dar el pase. Todavía no hay ningún color que se le abra. Viene la 13. Viene la número 9 de portero. Se puede dar la clase. Simplemente recala el esférico. Se viene el otro de negro. De nueva forma. 15 segundos. Pueden hacer una última jugada de peligro. Recuperan los Cometas. 10 segundos. Viene la número 9. Se va a preparar. Le quitan el esférico. Tiene. Es por su nombre de negro. Otra vez cruzando. Fing a shot. Fing a shot. Y derrilla. La primera número. Regresamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.